¡Suscríbete! 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 Si quieren a bailar Vamos a gozar Si quieren a dormir Atrás de buena viaje Eh, eh, hey Oh, oh Hey, hey No me dejan toda, esa es la cocina para toda la joda Si me dejan a bailar, los bajos bailos Se me dejan a dormir, hasta que fuera a viajar Y en esta canción, mi espacio cumplo Si me dejan a bailar, los bajos bailan Si me dejan a bailar, los bajos bailan No hay tiempo para descansar Es el baile para ti, aquí va a verte, hasta que fuera Me dejan toda la joda, los bajos bailan Ese es la cocina para la joda, los bajos bailan Ese es la cocina para la joda, la joda Y en esta canción, mi espacio cumplo A la joda, los bajos bailan Y en esta canción, mi espacio cumplo Y en esta canción, mi espacio cumplo Y en esta canción, mi espacio cumplo Yejín, mi espacio cumplo Y en esta canción, mi espacio cumplo Si me dejan a bailar, los bajos bailan Y en esta canción, mi espacio cumplo Y en esta canción, mi espacio cumplo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!